Keco Music, Dios Mopá, tú estás escuchando a Keco Music Vamos para el disco al cielo ¿Dónde está que el interés? Siento en el tronco así ¿Dónde está que el interés? ¿Dónde está que el interés? Vamos a poner latos, se eladúvo quedada O te eres bajado Llevo el peru santo, buscate una sarda Préstame tu hada Vamos a poner latos, se eladúvo quedada O te eres bajado Iseati, me busques ati Tú tienes el pichito de la party Fuera de parking, con chiste pati Tú no eres maqui, yo desde que voy free Yo tengo un baqui, de problemático Antipático, fanático, balos automáticos Te muertesate y carga tu cola Pistula Sé que se te caliente hasta que te explote el pelo de alto Cachorra, hasta que esto con el perro santo inmediato Vete que ese macho medio pato barato A mí no me llegan los niños a la satería Yo no estoy en la insectería Ni tú con tu fúfulo ni tú con tu satería Vas a detener el hecho de que yo soy en la calienta Cuando ella se siente fría Vamos paladico a cien ¿Dónde está Kenita y Lenú? Estoy muerto, dos se creen Vivo pero usado, busca de una sada Festa bien jugada, va a pegar un grado ¿Será tu buquerada o te lo he parado? Vivo pero usado, busca de una sada Festa bien jugada, va a pegar un grado ¿Será tu buquerada o te lo he parado? Ey ma, ¿cómo lo ves? Que yo puedo cuando salga a veces Cuando en vez, hago que liberes el estrés Abre cinco y tres, sé que me gusta cómo te ves Me gusta tu cara, tu cara, tu cuerpo Me gusta tu test Mami, hacerte mía no es una matemática sática Vamos a ponerle el sato en práctica Desde lejos te lo vuelo Perro sato, sato sabe cuando la santa está en cielo No fui pa' ya víctima, que tú eres mi víctima Yo no te castigo hasta que te desfátigas Hasta que te quedes sin aliento Hasta que canto con el perro sato Pensando que la santa está en la santa A lo tuyo le hice estría Ni tú con tu fufu, ni tú con tu santería Vas a detenerle el hecho de que yo sería En la calienta cuando yo se siente fría Vamos paladico a cien Keiko Music, yo pa' Tú estás escuchando a Keiko Music, estoy Keiko Music, Keiko Jones Dile que no hay pala de muñeta Esta vez te sigue que mete cabra Keiko, oye, oye, oye Tú lo ves, Keiko recopito ¡Ja, ja, ja! Esto son Keiko Keiko Music Teo, moño ahí Teo, moño ahí Gracias.